El tipo, el sapo y eso, que nunca jamás ha citado de estas formas en forma de música clásica, y si he interpretado de esa forma, pues porque la música se puede leer, pero en la forma de la cultura, que es parte de la cultura, es parte del idioma, es un gran gran emoción, pues aquí, vamos a ver qué va a ser. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. De verdad. Bueno, es un gran emoción. Podemos partir acá y poder estar con nuestra música. Bueno, hay, hay, bueno, puede buscar música, hay muchos sitios, pero, pero, problemas canales, Lo interesante es que ya van a todo durante el mundo y que las conozco. Y así como, lo decía hace un momento, el conjunto del maestro Roberto con los amigos de los intérpretes, espero que haya sido de verdad, y bueno, ese es el ensambio de colombia, entonces está, ya lo vamos a ver en el próximo momento.